Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. No hay tiempo para descansar. La Federación Mexicana de Fútbol, FMF, anunció este jueves que las elecciones de México y Guatemala se enfrentarán en un partido amistoso el próximo miércoles 27 de abril en el Camping World Stadium de Orlando, en Estados Unidos. Los mexicanos dirigidos por el entrenador argentino Gerardo Martino encararán este duelo después de terminar su participación en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 de la CONCACAF, en las que definirán a finales de marzo si consiguen, o no, uno de los tres boletos directos al Mundial. El 24 de marzo, México recibirá a Estados Unidos, el 27 visitará a Honduras y el 30 será anfitrión de El Salvador, por lo que en caso de obtener resultados positivos, el encuentro contra los guatemaltecos podría significar su primera prueba de preparación rumbo a Qatar 2022. México y Guatemala se han enfrentado en 35 ocasiones, con 23 victorias para el Tri, 4 triunfos para los centroamericanos y 8 empates. El partido más reciente entre ambas selecciones de la CONCACAF fue el 14 de julio de 2021, cuando los mexicanos vencieron por 3 a 0 en la pasada Copa Oro. Los dirigidos por Martino pasan por el momento más complicado desde que el argentino asumió como DT en 2019. En el octogonal final, México marcha en tercer lugar con 21 puntos, los mismo que Estados Unidos, que es segundo, y cuatro más que Panamá, que ocupa el cuarto escalón y que iría a una repesca. Para salvar el repechaje, México deberá lograr buenos resultados en sus próximos tres rivales y con ello no solo asegurar su lugar en el Mundial de Qatar 2022, sino también darle un respiro al proceso de Martino, quien es duramente criticado por aficionados y medios de comunicación. Y el 27 de abril con México en Orlando. La de México tal vez sí, porque le deben tener referencia a Luis Hernando Ten, tal vez la de México. Pero con México hay que recordar que se jugó hace poco en el Estadio Azteca. ¿Qué pensás del partido contra México? Partidazo, hermano. Pienso yo que ya hacía falta que la federación se pusiera, pero manos a la obra. No me parecieron mal los partidos contra Cuba y el partido. Me parece que son dos rivales que se le dan a respetar, o sea… Pero dale, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de ese partido? ¿Qué opinás respecto a Tena? Va a ser un partido que me va a traer de verdad muchas cosas buenas. ¿Va a ver la selección? ¿Porque voy a reaccionar a la selección que tal está? ¿Porque voy a ver a Tena? Y tercero, porque el morbo que va a generar para los mexicanos. ¿Sabes qué? Los linteros no se están tomando tan a mal este partido, no porque sea Guatemala, sino porque Tena es el que nos está dirigiendo. Esa es la ventaja. En los Juegos Olímpicos. Sí. Esta vez, a lo mejor, bueno, siempre van a haber personas que… Ah, otra vez otro partido. No leo. Siempre es así. Pero la mayoría se están tomando este partido para bien, porque tratan de verle el punto aceptable a base de que los linteros están en la selección guatemalteca. Y eso es algo que genera muchísima interacción y que, por supuesto, nos ayuda para saber qué cocoto es nuestra selección. Ver en qué nivel estamos. Realmente, si se le logra sacar un buen resultado a la sección mexicana, podemos dar de cuenta de que este proceso puede ir para muchas personas buenas. a la sección mexicana. Obviamente, vamos a ir paso por paso. El primer rival será Cuba. La Cuba tenemos que ganarle. Tenemos que buscar el funcionamiento para que en el segundo partido, que ya se encontró un rival como Haití, se pueda mejorar ese funcionamiento para que finalmente, en el partido contra México, ese funcionamiento, que ya mejoramos el segundo partido, pueda aplicarse ante un rival con ciertas exigencias como el de México. Este plan de la federación me gusta más que incluso el que se haya tomado contra Canadá. ¿Contra Canadá qué vas a hacer? ¿Deber partido? Meterlo a la boca del O. ¡Chachán! ¡Nos vamos! No. Aquí al menos estamos tomando de poco a poco. Por supuesto. El partido contra Canadá me hubiera encantado, aunque hubiera sido el primero y nos hubieran goleado. Pero eso no quita abajo. Que es mejor así, ir paso por paso. Primero Cuba, que es un rival más accesible, se puede sacar una victoria y una buena victoria. Es cierto que le ganamos apenas 1-0, pero hay que decir que hubo muchas cosas, muchos factores. Por favor, delantero teníamos a Darwin Locke. Así se lo digo, así se lo resumo. Ok, no, no, no. Así se lo resumo. Así se lo resumo, ¿va, muchachos? Y el que anotó gol, le tiró con el Salama. El que anotó gol, le tiró con el Salama. Entonces, ahorita estamos conscientes que hay mejores jugadores. Ya tenemos a Miguel García, que anotó gol, un José Carlos Martínez, que le duele a la gente, que un anotó el José Carlos Martínez, pero anotó gol, y ya lleva su gol número 46 en Liga Nacional de Guatemala y está a un gol de la gol. Y alcanzar a Freddy García y meterse en el top 10 de goleadores en la Liga Nacional de Guatemala de Municipal. Y está muy cerca del pescado, ¿sabes? Y cuando goleaban el pescado no hay tantos goles que digamos con Municipal. Exacto. Entonces, ahí está cerca. Ahora, al final de cuentas, darte vos que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Primero aquí, paso por paso, vamos, uno primero comienza a caminar y luego se corre. Y primero viene Cuba, luego viene Haití. Entonces, pero al revés, cambiar el tiempo es Cuba. No importa, no. La cuestión es que hay que ganar esos partidos. Pero el hecho y el tiempo me da la razón a mí. Porque yo les dije, ojo, ojo, ojo. Después de que finalice la octagonal y el camino hacia el mundial, se van a abrir puertas. ¿Por qué? Porque la gente ahorita quería tener ya a Ecuador, a Uruguay, a Argentina, yo que sé. No sé qué quería la gente. Se buscó a Nicaragua, se buscó a Belice. Bueno, cuando se consiguieron, qué desastre. No, otra vez con los mismos, esto, lo otro. Bueno, entonces se cancelan. Qué desgracia, no se va a jugar. Yo les dije, señores, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos tienen un calendario hecho. Entonces, este mes, en marzo, finaliza la participación de estos equipos en octagonal, incluso México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, etc. Y quedan libres para poder hacer jogueos previo al mundial a los que clasificaron y previo a la Liga de Naciones de CONCACAF a los que no pasaron. ¿Y qué pasa? Mirá. Mirá quién te buscaste. Yo me siento muy tranquilo por el contra mí. Y no le tengo miedo. Y tampoco tengo miedo que vaya a perder Guatemala. Es una experiencia. Y muchos dicen que... Por ahí me encontré con un comentario cuando yo publiqué. Y me dicen, ¿y por qué en Florida y no en Guatemala? Porque en Florida puedes meter a todo el mundo y en Guatemala solo 3.000. Y esto es negocio, al final de cuentas. A México no solamente a México quiere poder comer una michapusta. Hay que hacer inversión. Hay que pagarles. O hay que dividir lo que se recaude del tema de las televisoras. No sé cómo va la cuestión, pero no es gratis. No es un favor el que nos traen haciendo. Como habrá que irse. Pero además de que estos jugadores no van a poner unas selecciones particulares. Porque van a cuidarlos para el mundial. Eso no es cierto, pero igual... No, no, no. El mundial todavía es falta. Falta para el mundial. Y es muy cierto que tal vez traigan a la selección B. Pero pues, la otra vez nos enfrentamos a la selección C y valimos. ¿Qué es eso? Hombre. Hombre. Everything. Yo quiero revisar ahorita el tema Laалtecha FIFA. ¿Sabes? Bueno, ya se hanendes la eliminación oriental. O sea, no. Claro seat. No, sí, pero Laaltecha FIFA no será gratis. O sea. Algo sí les voy a decir. si se va a jugar en eeuu van a llevar un par de estrellas porque lo que pasa es para generar pistos escogieron a guatemala para los mexicanos porque esto va a ser un negocio redondo no obviamente es que el estadio estará lleno pero mira a 15 jugadores de la liga mx y que te manden a no sé en 6 legionarios de su tamaño no para nada aunque aunque fuera un hombre si el chucho no pues probablemente y yo creo que estará entiendo que nadie le habló estará que nosotros tenemos uno a la liga mx y nosotros consideramos que es un jugador aunque no esté jugando minutos de otro nivel y si te traen a 15 que está jugando la misma liga que él eso es malo para titular dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará